Fernando, ¿cómo estás? En el centro. Estamos en vivo con Radio Ciudad Venado, un segmento de deportes de SBL. ¿Lo vives como una presión, este clásico, o hay que trabajarlo con naturalidad, con tranquilidad, hay que ir minuto tras minuto? A ver, ¿de qué sentido es la presión? ¿Para dónde le llamas la presión? No, más que nada el contexto, digamos, de cómo llega Racing, a la necesidad de ganar un clásico, el contexto también que vive independiente. Sí, a ver, el contexto siempre de un clásico es ganar. Todos los clásicos se tratan de ganar, independientemente de quién sea el rival o qué rival sea un clásico. En todos los partidos clásicos el hincha quiere ganar, el club lo quiere ganar, el entrenador lo quiere ganar y los jugadores lo quieren ganar. Yo tengo algo de la forma de ser mía, de que trabajo lo mismo, trabajo y trato de buscar lo mejor para el partido. Y entendiendo el contexto de lo que es, que es un partido, que es un clásico. Carlos, ¿cómo estás? Maxi de Vitalibus para Radio Ciudad Venado. Recién vengo de enfrente de la conferencia de Gago y le pregunté acerca de la presión, ¿no? La presión de lo que significa el contexto en el cual van a jugar los dos equipos. ¿Crees que Independiente está más preparado para absorber la presión jugando en un estadio que van a estar constantemente, bueno, no tan amigable para ustedes, y que les va a ser favorable absorber esa presión para tratar de llevarse un buen resultado en Avellaneda? Yo creo que no, yo creo que no porque ya tienen mucha experiencia, Fernando y los jugadores de Racing en esa cancha. Últimamente parece que es una fuerza para ellos que cuando las cosas no van bien, te sacan un resultado, te sacan en los últimos minutos, ganan los partidos donde si vos tenés presión no los ganás. Entonces, yo creo que es una fuerza, es al contrario, para mí es una fuerza que tienen, de que cuando empieza ese murmullo que empieza la gente de Racing, ellos agarran más fuerza y creo que ahí te pueden dañar. Entonces, me parece que está más a favor de ellos por ser locales que de nosotros de ser visitantes. Gracias. Gracias.